Darío Samper Fernal En el país de las hojas verdes Soy el cantor de esta verde tierra que cruzan azules y cálidos ríos donde la flor del aire es un ardiente golpe de sangre en nuestro raudo pulso Soy cazador, galopo en las llanuras sobre salvajes y rojos caballos Que alegre mañana en los gallos del día y como el verano baña sus largas plumas Vamos a la conquista del país verde donde el jaguar enciende sus oros Una alta palma asciende por el cielo y como un río es nuestro abierto puño Llevad en los riñones el cinturón con balas y el cuchillo de azul ojo de acero siempre alerta como el furioso gavilán Nuestra lengua sabe a vino de caña El llano abierto es un mar de hojas y al sur una flecha de chonta se lanza la aguda piragua disparada a la noche En nuestro pecho hambre y amor se combaten que nuestras botas a cada paso conquistan Atrás quedan los pueblos entre espigas y el maíz sonríe en las mazorcas Tres cordilleras crucé y bajé al valle donde brilla el arroz entre la oscura ciénaga Silbaban los torrentes en un aire de alas y la hierba era como una axila tibia Adelante va el jefe de blanco sombrero y su camisa de lienzo es la bandera Su caballo alazán tiene paso de guerrilla y suenan sus cascos como alegres tambores La torre del pueblo clarea en la mañana y mujeres de sueño suben a los balcones Sus pañuelos bordados nos saludan y naranja de olor hay en sus senos La plaza, los arcos de flores la luz que reparten la pileta nuevos girasoles Navegando entre nubes sale de la iglesia Nuestra Señora del Campo con un pie en la luna Virgen de la guerrilla entre puntas de lanza Virgen de los pobres que van por los caminos pidiendo un pan en la puerta de las ventas Madre de los niños entre la flor de los harapos Por ti, ebrio, levanto mi machete con el que parto al hambre un pedazo de sol Mientras bebo, sorbo a sorbo la mañana que sabe a miel de caña y a guanábana Soy el cantor de la tierra caliente En mi voz suena el barro En su burbuja arden oscuras minas y volcanes y suenan ríos destilando sangre Dadme un hilo de tierra cuando muera para llenar mi boca o una rosa de barro que se abra entre mis manos en el verano y su estación furiosa Soy el barro que habla Soy el cántaro donde la lluvia tañe su ejercicio Chorote de los patios donde sueña el ojo de venado de la tarde Este es nuestro trabajo Nuestras botas abren caminos Nuestras roncas hachas los árboles combaten Nuestros puños son de arqueros y bravos domadores La tierra nos espera, compañeros en la más pura línea de la selva por donde van los ríos como toros bajo el cielo de cóndores y ráfagas Esta es la patria donde el puma enciende el oro de su tórrida baraja y caballos salvajes sin jinete galopan el final de la pradera Esta es la patria sin encomenderos y la tierra sin siervos ni señores Como un río que se alza y que camina la libertad florece en nuestras manos